Vamos a cambiar de información en el ámbito económico, hacer referencia a la inversión que tiene yacimientos en tema hidrocarburífero, pero también vamos a hablar de la inversión extranjera que ha llegado en los últimos años. El sector hidrocarburífero del país se encuentra en buen estado de salud, de acuerdo a datos del Ministerio de Hidrocarburos, los que fueron destacados por empresas extranjeras que realizan inversiones en el territorio nacional. Para poner como ejemplo, el día de ayer estaba el presidente Brufau, la máxima autoridad de Repsol, donde él se compromete a hacer fuertes inversiones como empresa. Ayer se inició la perforación exploratoria de Boicobo, 75 millones de dólares. En los últimos cuatro años, la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Boliviano YPFB realizó una inversión de 1.400 millones de dólares en temas hidrocarburíferos. Por su parte, la empresa Total invirtió 1.300 millones de dólares. En Bolivia, Repsol invirtió 1.300 millones de dólares, mientras que se trajo inversiones extranjeras al país por más de 6 mil millones de dólares en los últimos cinco años. Las nominaciones están en Brasil, un promedio de 25 millones de metros cúbicos y alrededor de 15 millones de metros cúbicos en Argentina. Estamos con volúmenes importantes y seguramente con la firma de contratos con empresas privadas, estas nominaciones crezcan. El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, aseguró que una de las metas del gobierno es que hasta el próximo 2025, las reservas hidrocarburíferas de Bolivia lleguen a sumar un total de 15 trillones de pies cúbicos, TSFs. En estos últimos 13 años hemos tenido renta petrolera de 38 mil millones de dólares. Y antes de la nacionalización, 13 años antes de la nacionalización, 4 mil. Entonces esa es la historia. Antes recibíamos solamente el 18%, hoy recibimos el 82% de la actividad petrolera. Antes no éramos dueños del gas arriba, cuando tiene un valor, éramos dueños abajo cuando no tiene valor. Antes había 40 mil instalaciones de gas, hoy hay 5 millones de bolivianos que tienen gas. Importante mencionar que actualmente Bolivia tiene una producción de 60 millones de metros cúbicos, que se incrementarán hasta el 2025 al llegar a los 70 millones de metros cúbicos, lo que muestra que el sector hidrocarburífero del país es estable.